Y eso es cierto, aplica ahora a la visa EB2 internacional antes que sea demasiado tarde. ¿Y por qué se los expresamos? Porque en este 2024 hay posibilidades que hayan cambios. ¿Cuáles son esos cambios que posiblemente pueden tener significancia en el desarrollo de las políticas públicas del gobierno federal? Primero que todo, las elecciones presidenciales. En este momento no sabemos quién puede quedar de presidente. Se supone que el presidente Biden va a lanzarse como un candidato por el Partido Demócrata y posiblemente sea ese candidato electo para poder estar en la contienda electoral con el republicano. No sabemos exactamente quién va a ser el republicano que va a representar este partido político, pero lo más probable es que vaya a ser Donald Trump. En este momento el expresidente Donald Trump tiene una gran ventaja sobre sus rivales en el partido republicano y también tiene, según estadísticas actuales, ventajas sobre el presidente Biden. Así entonces podemos expresarle a ustedes que si usted desea aplicarse para esa residencia permanente que puede ser favorable para usted, debe hacerlo ya. No debe esperar porque en noviembre del 2024 van a ser las elecciones presidenciales. Así que esta es la oportunidad que usted tiene para poder estar dentro de las políticas públicas de este gobierno. Una vez usted aplique y usted sale favorable, a usted ya le va a respetar su petición aprobada y ya pues obviamente no van a revocarle esa decisión. Pero si usted espera más adelante tal vez puede ser tarde. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Hola, soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América, iniciando este 2024 con mucho optimismo, con ganas de salir adelante, de ayudarles a ustedes siempre a construir ese tan anhelado sueño americano. Pero es importante que ustedes tomen acción, lo hemos mencionado desde varios meses atrás. ¿Y por qué se los expresamos? Así como lo acabamos de decir en el intro, el 2024 va a estar lleno de cambios, va a estar lleno de cambios significativos que sustancialmente pueden cambiar el rumbo de los Estados Unidos. Esto es muy significante, sobre todo para personas que desean llevar a cabo sus objetivos en los Estados Unidos en relación con obtener una visa de inmigrante, tal vez a través de la EB2 internacional. Este es el momento, porque las políticas públicas del presidente Biden están direccionadas exactamente para personas como usted, para que ustedes puedan aplicar para la visa EB2 de internacional en diferentes tipos de caminos, tales como por ejemplo los STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como también hoy en día ya se está implementando todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar aquí en nuestro video, que es un material de contenido importantísimo para ti, para quien lo pueda necesitar. Ahora, si tu hijo se beneficia de esta residencia permanente cuando se haga ciudadano americano, te puede pedir a ti mamá o papá. Ese hermano también puede ser pedido a través de su hermano que se beneficie a través de esta visa de EB2 de Internacional. Su cónyuge, por supuesto, mucho más. Su padre también puede beneficiarlo a usted si usted comparte esta información. Es más, no necesariamente usted se puede beneficiar directamente de la visa, pero posiblemente esta persona, al ser una empresaria en el futuro aquí en los Estados Unidos, puede ayudarla a usted. Entonces es una cadena. Aquí tenemos que ayudarnos todos para que ustedes tomen acción. Y de eso es lo que se trata este tipo de videos, para que ustedes se culturicen y que tomen acción. Como les saco énfasis, pueden ir siempre a nuestra página web abogadoluisvictoria.com y pueden encontrar todos estos blogs, estos artículos que hemos escrito especialmente para ti, para que te culturices. Lo más importante, cuando ustedes vayan a tratar de emigrar a los Estados Unidos, lo más esencial y la herramienta imprescindible que ustedes tienen ahora, que no la tuvimos muchos inmigrantes en el pasado, es el Internet. Es esta calidad de videos que les estamos brindando nosotros para que ustedes se culturicen, para que ustedes tengan elementos mucho más prácticos y a la mano para poder tener el éxito inmediatamente aquí en Estados Unidos. Así que entonces deben aprovechar esta gran oportunidad. En una medida innovadora, y quiero hacer énfasis en esto, hay una orden ejecutiva que me llama muchísimo la atención, que es reciente, de octubre del 2023, y que se le está haciendo mucho énfasis ahora en enero del 2024, porque es cuando se está empezando a implementar. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, con un uso seguro y confiable de todas estas medidas tecnológicas que se avecinan después de esta importante inteligencia artificial, esta innovación que nos ha tomado a todos como de sorpresa. Pero obviamente todos esos ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, tal vez administradores de empresas o personas en diferentes ámbitos, no necesariamente relacionados con su carrera profesional, pero que tengan un desarrollo innovador, una tecnología dentro de esa experiencia progresiva que ustedes han desarrollado a través de su perfil profesional. Entonces, esta orden ejecutiva del presidente Biden sienta las bases para una nueva era en la tecnología y en la innovación. Para esos empresarios, por ejemplo, que buscan una exención de interés nacional, para aquellos ingenieros, para aquellas personas que desean emigrar, esta es la oportunidad, vuelvo y lo repito. Esta orden ejecutiva, entonces, presenta oportunidades críticas que se alinean a las propuestas de trabajo suyas con las prioridades nacionales y que tienen enfoque en la inteligencia artificial. En este bloque, entonces, estamos explorando esta dinámica que se está manejando a nivel de las órdenes ejecutivas. Entonces, lo primero que tenemos que enfocarnos es que la comprensión de esta orden ejecutiva tiene enfoque, tiene su interés o su prioridad en los varios sectores que se ciñen sino que tiene una articulación directa con la inteligencia emocional también, la inteligencia artificial, reconociendo esa potencialidad para impulsar el crecimiento económico, el crecimiento de la mejora de la seguridad nacional y de los servicios públicos. También, un segundo aspecto que toma en cuenta esta orden ejecutiva es mostrar la alineación con las prioridades nacionales, tales como destacar iniciativas empresariales que implican el desarrollo de la inteligencia artificial, abordar preocupaciones éticas en relación con la seguridad. Por eso, aquellas personas que tienen experiencia tal vez en compliance, en todo lo que tenga que ver con esa auditoría, con personas que tengan especialización en desarrollo de asesorías empresariales, es imprescindible para ustedes poder asesorarse ya mismo, envíenos su hoja de vida para que la analicemos gratuitamente. Entonces, destacarse también en un papel de emprendedor es uno de los aspectos que toca esta orden ejecutiva. Participación activa en todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, si desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía a través de la inteligencia artificial. Es importante ese profesional para que se desarrolle este ámbito de manera confiable. La experiencia educativa en la educación, estamos viendo cómo se está permeando la inteligencia artificial. Si su experiencia incluye títulos, certificaciones, licencias relacionadas con la inteligencia artificial, empatice en esas certificaciones, en esas calificaciones académicas. Ilustre cómo su fundación educativa lo posiciona o la posiciona a usted como una líder, como un líder en el campo académico y que mejora el interés nacional de los Estados Unidos en el avance de la inteligencia artificial. Y finalmente, la colaboración con el networking también, asociaciones industriales de empresarios, resalte cualquier colaboración o asociaciones con otras entidades, instituciones de investigación, de research, que ustedes aporten en la investigación también de los Estados Unidos a través de la inteligencia artificial u organizaciones involucradas en el desarrollo del mismo. Muestre cómo esas conexiones, ese network, contribuye al esfuerzo colectivo para garantizar el uso seguro de la inteligencia artificial. Las participaciones en iniciativas de inteligencia artificial también es prioridad para esta orden ejecutiva. Debe demostrar su participación en dichas iniciativas, en las conferencias, foros industriales relacionados con dicha inteligencia artificial. Esta participación entonces indica su compromiso como profesional de mantenerse informado sobre las mejoras, sobre esas prácticas que se están llevando a cabo y las tendencias emergentes en este sector de la inteligencia artificial. En conclusión, es una gran oportunidad que ustedes apliquen a la EB2 internacional ahora y no después, porque después va a ser tarde. Se los puedo asegurar, les lo estoy pronosticando. Hoy estamos hablando de enero 8 del 2024. Esa orden ejecutiva que tiene que ver con la inteligencia artificial es una oportunidad de oro para que los solicitantes de EB2 internacional en el ámbito empresarial alineen sus esfuerzos con las prioridades nacionales. Así que dele like a este video que es un material importantísimo de contenido para que no solamente se beneficie usted, sino aquellos que también puedan lograr sus objetivos a través de esta información de calidad, esta información de contenido. Por favor, compártela, suscríbete a nuestro canal, dale like también para que muchos se beneficien de la información. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, desde la Florida, desde los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.